Yo, yo Obras en mi interior Solo escucho el ruido de mi pobre corazón Es cada latido el sonido de un dolor Que ya desde niña se ha extendido como un tumor Yo y mi reflexión Tanto tiempo a solas La soledad mi inspiración aunque a veces me joda Me siento feliz andando por Madrid Hay algo aquí que me enamora Muchos cuentan trolas, yo paso de moda Mi rap es eterno, ni lo eterno me impresiona Lo peto en mi zona, nadie me respeta El respeto lo gané en la lona Partiéndome las muñecas Lo llevas más y te hace car, debe mejorar Y diferenciar la oportunidad No es lo mismo perder que ganar No es lo mismo ser que estar, odiar que apreciar Soy yo acaso al borde del fracaso, un payaso en general Se acabó mi vaso, tarde o temprano lo vuelvo a llenar Estoy con un hermano, la amistad debe brillar Si me siento un niño huérfano Sé que ellos me entenderán y me acogerán Me aconsejarán, sigo sin plan Vivo de lo hecho, saco pecho y sin currar Y no hay derecho que por ir borracho Escuche el saso al caminar Me pongo a bailar, hasta con fama Aunque lo que de verdad yo siento es este rap Entre tu A no debes criticar Debes explicar si te sientes mal Debes apoyar si alguien está igual Debes ser tú mismo pase lo que pase Es la clave pa' avanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!